¿Para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una semana fatal para Enrique Peña Nieto por la violencia, esa violencia que no cesa en México y que ha cristalizado en una riña carcelaria con 28 muertos, con una matanza en Chihuahua y con continuas eclosiones de sangre que devuelven a México a la imagen de 2012, el momento en el que Peña Nieto llegó y prometió, y de hecho era lo que su electorado buscaba, un apaciguamiento del clima de enorme violencia que había desatado la guerra contra el narco que había puesto en marcha Felipe Calderón. Pues lo que se ha visto en esta semana es que la violencia sigue y que posiblemente los datos este año acaben tan mal como en 2011. Bueno, para mí quien tuvo una semana muy mala fue el presidente brasileño Michel Temer, no solamente por toda trama que vive hace unos meses, pero principalmente porque ha hecho una defensa muy flaca de su gobierno, ha dicho para ministros que es cierto que podrá salir del gobierno, o sea, está cada vez más caminando para perder el poder. Y porque está ahora en Alemania, en un grupo de G20, casi como un zumbi. Es la primera vez que un presidente de Brasil está en G20, no tiene ninguna fecha inseparada con ningún presidente, ningún jefe de Estado de ningún país. Había un encuentro con Angela Merkel que fue cancelado porque no había clima político para eso. La mala semana para mí es Donald Trump, principalmente por el regalito que le mandó Kim Jong-un el 4 de julio. Recordemos que Donald Trump dijo que él nunca iba a permitir que Corea del Norte desarrollara misiles interbalísticos. Y bueno, él nos aquí ya, a los pocos meses de la presidencia de Donald Trump, Corea del Norte disparando un cohete que podría hacer que tenga alcance incluso hasta Alaska y probablemente en los próximos dos años o así pueda tener, desarrollar un misil que pueda alcanzar a los Estados Unidos continentales. Esto pone en un zapato, o el mismo presidente se puso en un zapato al dar esa declaración, así como lo hizo Obama en su momento cuando habló de la línea roja del uso de armas químicas en Siria y el régimen de Assad usó armas químicas para que luego Obama no hiciera nada. En este momento Donald Trump está en una posición que simplemente no puede hacer mucho sobre Corea del Norte, puesto que un ataque militar a ese país implicaría una guerra de proporciones bíblicas en la península coreana.